6 con 52 minutos y Nuevo Rocafuerte, atención, población limítrofe con Perú, tiene desde ayer una unidad del milenio con alta tecnología. Luego de esta entrega, el primer mandatario recorrió otras plataformas petroleras. La agenda de trabajo del primer mandatario en la Amazonía inició en Nuevo Rocafuerte, parroquia del Cantón Aguarico, ubicado en el extremo oriental de la provincia de Orellana. En este lugar, el presidente inauguró una nueva unidad educativa del milenio. Nuestro homenaje a Nuevo Rocafuerte, la puerta amazónica del Ecuador y sus poblados y comunas circundantes, Alta Florencia, Santa Rosa, Santa Teresita y Bello Horizonte, cuyos habitantes están dedicados principalmente a labores agrícolas, así como a la casa. La infraestructura educativa beneficiará a más de mil estudiantes. La obra es financiada con los excedentes y utilidades de la venta del petróleo. La unidad del milenio al momento está constando con un laboratorio de química, un laboratorio de física, un laboratorio de ciencias naturales, un laboratorio de biología, tenemos un laboratorio de idiomas, una biblioteca, tenemos dos laboratorios de informática y un laboratorio que va a atender a la comunidad. El gobierno, mediante Ecuador Estratégico, invierte en la provincia de Orellana cerca de 200 millones de dólares. Cuando sea grande, quiero ser una profesional ingeniera en mecánica y pues con esta ayuda que nos dio el presidente, creo que, bueno, sí lo voy a lograr. Posteriormente, el presidente y su comitiva visitaron los campos petroleros Apayca y Nenque en el bloque 31. Estas plataformas son amigables con el ambiente. El gas que deriva de la producción petrolera ya no se quema en mecheros como en el pasado, sino que es utilizado para la producción de energía. Todo eso no solo que evita que se queme y mandar CO2 a la atmósfera, sino que ahorramos por el petróleo y se ha optimizado con sistema interconectado. En el Yasuni, en el ITT, no vamos a tener esta clase de plantas, sino que vamos a tener generadores fuera con estos mismos.